¿Qué tal sobrevivientes? Este es Mock y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre Last Fortress Underground. Las bestias de guerra han tenido una actualización y en este vídeo veremos de qué trata pero primero si te gusta mi vídeo no olvides darle like después de verlo sabes que estaré muy agradecido. Cuando lanzaron el cazador carmesí la diferencia que tenía con el dino mecánico era que alcanzaba un nivel de modificación más alto y con ello más buffs se podían desbloquear. Esto hacía más conveniente dejar el cazador en el camión principal y el dino en el segundo siempre y cuando ya tuvieses el nivel de modificación al máximo de no ser así daba lo mismo a cual bestia tuvieses en cada camión. Bueno con la última actualización el dino mecánico también puede ser elevado hasta el nivel 108 de modificación y con eso puede desbloquear la misma cantidad de buffs pero la diferencia viene después del nivel 96. Si comparamos los buffs desde el nivel 97 veremos que los del dino son más defensivos y los del cazador son más ofensivos así que elegir la bestia indicada dependerá de nuestra estrategia. Cuando recién aparecía el dino mecánico hablábamos sobre las dudas que nos generaba el qué hacer con los cianotipos extra que íbamos obteniendo una vez que ya habíamos alcanzado el nivel 10 con el dino. Nos preguntábamos si convendría cambiarlos por módulos o si las siguientes bestias usarían los mismos cianotipos. Sabiendo lo ocurrido con el carro neón y esos componentes especiales que requiere para ser desbloqueado la duda era razonable. Cuando apareció el cazador carmesí tuvimos la desilusión de que efectivamente requería otro tipo de planos pero sin embargo aún quedaba la duda de si en el futuro permitirían intercambiarlos o hacer algo con ellos para nuevas bestias. En efecto vino a la nueva actualización y ahora tanto el dino como el cazador pueden ser llevados hasta el nivel 20 por lo que aquellos acumuladores que guardamos los cianotipos extra pudimos subirlo a algunos niveles de inmediato. ¡Hey! No puedes perderte esta oferta. Prueba Paxify gratis y obtén acceso a increíbles bonos de primer depósito. Miles de gamers han desbloqueado ahorros épicos creciendo hasta el nivel de alianzas top. Nuevos jugadores pueden probar Paxify hoy y obtener gratis un pack de 4.99 dólares, cero costo y cero riesgo. Y eso no es todo. Paxify ofrece estos buenísimos bonus de primer depósito. Dale una mirada a esta oferta. Puedes obtener hasta 410 dólares en bonus. Haz clic en el link de la caja de información del vídeo y prueba Paxify gratis hoy. Pero recuerda, es una oferta de tiempo limitado. No dejes pasar esta oportunidad. El subirlas de nivel no solo aumenta los atributos básicos que otorga cada bestia, que como sabemos sirven para todas nuestras formaciones, aun cuando no tengan asignado una bestia. También ahora nos permiten desbloquear estas apariencias especiales. El nivel 15 del dino obtiene el recubrimiento oxidado y el nivel 20 el recubrimiento azul. Por su parte el cazador al nivel 15 obtiene el recubrimiento de jungla y el nivel 20 el recubrimiento violeta. Hasta aquí llevo mi dino en nivel 13 y ha requerido 200 cianotipos por nivel. Así que a armarse de paciencia y seguir recolectándolos. Les aconsejo seguir la misma estrategia de siempre. A menos que seas un big spender, enfóquense en su camión principal. Una vez que lo obtengan al máximo, van mejorando los demás en orden. Ok chicos, espero esto sea de ayuda para ustedes. Como siempre, únanse a mi discord y síganme en mis otras redes sociales. Suscríbanse a mi canal, no olviden darle like al vídeo y activen la campanita para que sepan cuando suban nuevo contenido. Este es Mock, les deseo un gran día. Bye bye.